Gracias, buenas tardes. En la audiencia de este viernes que duró casi una hora, el juez de paz, el tercero designado para conocer este caso, acogió un pedimento del Ministerio Público y los abogados que interpusieron la querella en contra del exministro. Se suspendió porque no se le habían notificado a las partes los elementos de prueba que ellos quieren hacer valer. Ese fue justamente lo que inició el acalorado debate de la última audiencia que dio al traste con las recusaciones que se presentaron contra la magistrada Cristo Cristo, quien ni siquiera prestó el expediente para que mostrara notificaciones de los documentos a las partes. Se ha manejado hasta la fecha de una manera muy profesional, debemos felicitarlo, es un joven que entendemos, entendemos, que en principio está en condiciones de administrar justicia. Más temprano un grupo de personas que dijeron estar comprometidas en la lucha contra la impunidad y la corrupción se manifestaron frente a este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de que el exfuncionario y secretario de Finanzas del partido de gobierno se ha sometido a un proceso de investigación judicial. Lo más adecuado para el señor Díaz Rúa es que él mismo retire su petición de archivo. La cita es para el viernes 13 de junio y para esa fecha se espera se conozca el fondo y se decida sobre el caso de Víctor Díaz Rúa. Eso es todo por el momento, retorno con ustedes.